hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en este nuevo vídeo les enseñaré cómo agregar a tus amigos a t3 arena al invitar a tus amigos podrás ganar muchos regalos aquí puedes ver como dice progreso recompensa cuanto más amigos sean invitados y alcances 500 trofeos más recompensas sean se desbloqueará puedes invitar a tus amigos a través del código aquí como pueden ver mi código de invitación es el que aparece aquí en pantalla puedes utilizar mi código de invitación para así ganar muchos premios y regalos así puedes ingresar el código de tu amigo de invitación para desbloquear recompensas como puntos dobles de pase premium o una caja grande de recursos o monedas solo puedes ingresar el código de invitación para canjear recompensas si tienes menos de 500 trofeos totales ahora sí cómo agregar a tus amigos a t3 arena puedes ir a añadir amigos y puedes buscar el id y seguir a tus amigos así puedes agregar a todos tus amigos a t3 arena y pues no olvides ingresar mi código de invitación aquí lo puedes ver en pantalla y pues así puedes disfrutar con tus amigos disfrutando las partidas de t3 arena puedes jugar muchos puedes ganar muchos regalos y pues no olvides invitar a tus amigos y jugar t3 arena bueno amigos así puedes agregar a tus amigos en t3 arena en añadir y puedes buscar el id y así les agregas bueno amigos eso ha sido todo como agregar a tus amigos en t3 arena nos vemos hasta un próximo vídeo deja tu like y suscríbete gracias por todo el apoyo que están brindando por esos like y por esas suscripciones nos vemos hasta otro vídeo y